¿Eres aficionado a la cocina? ¿Estudias hostelería y necesitas demostrar tus dotes culinarias? ¿Tienes un negocio y quieres certificar la calidad de tus platos? Ya está aquí GastroGastalla, el certamen de innovación gastronómica para aficionados, estudiantes de hostelería, cocineros profesionales y empresas agroalimentarias. Las mejores elaboraciones de aficionados y estudiantes se repartirán 1.800 euros de premio. Y si tienes un restaurante, un bar o una empresa de agroalimentación, podrás conseguir uno de los 6 sellos UMH Saludable, con los que la Universidad Miguel Hernández reconocerá la calidad de tus elaboraciones. Queremos premiar las elaboraciones más saludables con productos de la zona o que consigan renovar las recetas tradicionales. Infórmate de todo y apúntate antes del 12 de enero en www.gastrocastalla.es ¡Gracias!